Como muy bien recordamos, el Principito decidió abandonar su planeta, su rosa, sus volcanes y su cordero para lanzarse a descubrir el universo. Estaba muy triste, pues quería a su rosa mucho, pero como ella dijo, has decidido marcharte y debes hacerlo. Así, el Principito se encontraba ahora en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330, buscando alguna ocupación, cosa que aprender algunos amigos. El primer planeta al que llegó el Principito estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, se encontraba inmóvil, sentado en un trono muy sencillo y, sin embargo, majestuoso. Así fue su encuentro con el Principito. Ajá, he aquí un súbdito. ¿Cómo puede reconocerme si nunca me ha visto antes? Acércate para que te vea mejor. Es contrario al protocolo, bostezar delante de un rey. ¡Te lo prohíbo! Pero no puedo impedirlo. He hecho un largo viaje y no he dormido apenas. Pues te ordeno que bosteces. No he visto bostezar a nadie desde hace años. Los bostezos son curiosidades para mí. ¡Vamos, bosteza! ¡Es una orden! Eso me intimida. No puedo. No es algo que pueda hacer voluntariamente. Pues te ordeno que bosteces o que no bosteces. Bueno, si ordeno un general que se transforme en ave marina y el general no me hace caso, no será culpa del general, sino será culpa mía. Entonces... ¿Puedo sentarme? Te ordeno sentarte. Pero tu planeta es minúsculo. ¿Es todo tu reino? No, yo reino sobre todo. ¿Sobre todo? Sobre todos los planetas, astros, estrellas. Reino sobre todo. Sobre todos los planetas y estrellas, reino sobre un mundo infinito. Reino sobre todo. Reino sobre todo. Sobre todo los planetas y estrellas, reino sobre todo. 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 termina la razón. Si mandas a tu pueblo que se arroje al mar hará una revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. ¿Y mi puesta de sol? Tendrás tu puesta de sol. Yo la exigiré y esperaré con mi ciencia de gobernante a que las condiciones sean propicias. ¿Y cuándo serán propicias las condiciones? Serán a las... Esta noche a las 8 menos 20 y verás cómo soy humedecido. La verdad es que me estoy aburriendo un poco. Creo que me voy. ¡No te vayas, por favor! Te haré ministro. ¿Pero ministro de qué? De justicia. ¿Pero si no hay a quién juzgar? Nunca se sabe. Todavía no he visitado todo mi reino, ni siquiera mi planeta. A lo mejor al otro lado. Pero yo ya he visto la otra cara cuando llegué y tampoco hay nadie allí. Te juzgarás a ti mismo. Es mucho más difícil juzgarte a ti mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte a ti mismo eres un verdadero sabio. Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte. No tengo por qué vivir aquí. En, creo que en algún lugar del planeta hay una vieja rata. Sí, la oigo por las noches. Podrás juzgar a la vieja rata. La condenarás a muerte de tiempo en tiempo. Así su vida dependerá de su justicia. Pero la indultarás cada vez para conservarla porque solo hay una. Pero a mí no me gusta condenar a muerte. No te vayas, por favor. Está bien. Si ordeno un género. Si vuestra majestad desea ser obedecido puntualmente, podría ordenarme, por ejemplo, que parta antes de un minuto. Me parece que las condiciones son propicias. ¡Te haga embajador! Yo que pensaba que era un gran rey, lo emperor a los ojos y puedo Veo que es un hombre enfermo de su ilusión, vaya Rey, salve al Rey. El Señor nos salvó el Rey, pues su poder y su honor pasas por, salve al Rey. Pues su poder y su honor pasas por, salve al Rey, vaya Rey. El segundo planeta al que llegó el Principito estaba habitado por un tipo muy chulo, muy, muy chulo, un vanidoso. Ah, ah, he aquí la visita de un admirador. Buenos días, qué sombrero más raro tienes. Es para saludar cuando me aclaman. Desgraciadamente no pasa mucha gente por aquí. ¿Ah, sí? Vamos a jugar a un juego. Golpea tus manos, una contra la otra. Vaya, esto es mucho más divertido que la visita del Rey. Pero, ¿qué hay que hacer para que el sombrero se caiga? ¿Me admires mucho verdaderamente? ¿Qué significa admirar? ¿De verdad no conoces el significado de la palabra admirar? Te lo explicaré, pero antes, música maestro. ¿Habías visto alguna vez a alguien tan guapo, tan inteligente, tan sublime y a la vez tan sencillo? Lo sé, soy perfecto, pero ¿qué le voy a hacer? No, 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 no paréis de aplaudir, sé que lo deseáis. Por cierto, ¿qué es lo que más os gusta de mí? Si a mí me hiciesen esa pregunta, la verdad es que lo tendría difícil, porque todo en mí es tan sublime. Entiendo que os quedéis ahí parados sin hablar, mucha gente le pasa conmigo. Lo sé, porque como ya sabéis... Es perfecto, es mi sino, y no puedo remediarlo. Es divino. Sí, ya ves, ¿y qué? Es divino. Y muy guapo también. Es perfecto. Sí, ya ves, ¿y qué? Es divino. Y muy guapo también. Sí, soy maravilloso, increíble, fantástico, guapo, inteligente, atrevido, humilde, educado, te es elegante y nada apelante. En definitiva, y sin echarme flores, puedo decir sinceramente que... Soy perfecto, soy perfecto, es mi sino, y no puedo remediarlo. Es perfecto. Sí, ya ves, ¿y qué? Es divino. Y muy guapo también. Es perfecto. Sí, ya ves, ¿y qué? Es divino. Y muy guapo también. El día que yo nací, en el cielo aparecieron las estrellas y brillaron más que ninguna otra noche. ¿Y eso qué era el día? Los planetas se alinearon en el firmamento para recibir... Porque, en definitiva, soy perfecto, no te miento, si querés lo digo a beso. Es perfecto, es divino, es subvenio, es talento, soy perfecto, es mi sino, y no puedo remediarlo. Es perfecto, sí, ya ves, ¿y qué? Es divino. Y muy guapo también. Es perfecto, sí, lo sé, ¿y qué? Es divino. Y muy guapo también, que soy todo un don Juan. Bueno, mejor no hablo ya. Más. Por favor, admíramo. Pero si eres el único habitante de este planeta... Es igual, admíramo igual. De acuerdo, te admiro, pero ¿por qué podrá interesarle tanto que le admire? Las personas mayores son decididamente muy extrañas. ¿Por qué admirar, por qué alabar, por qué dibujar sonrisas ficticias? ¿Por qué inventar, si en tu corazón se encuentra un tesoro, que sueña con un cielo, que se abre paso hacia la luz? Tu luz, si esa es mi verdad, esa es mi ilusión, y no pasaré ni un día sin romper mil espejos. Porque aparentar que eres de más, si todos tenemos mil sueños, deseos, que van luchando hacia la luz. Tu luz, si esa es mi verdad, esa es mi ilusión, ya que todos tenemos mil sueños, deseos, que van luchando hacia la luz. Tu luz, pero esa humildad, no significa no hacer nada, da todas horas lo bueno de tu alma. ¿Por qué inventar, si en tu corazón, si en tu corazón se encuentra un tesoro, que sueña con un cielo, que se abre paso hacia la luz? Tu luz, tu luz, pero esa humildad, no significa no hacer nada, da todas horas lo bueno de tu humildad. El tercer planeta estaba habitado por un borracho. Esta visita fue muy breve, pero sumió al principito en una gran melancolía. Hola, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Hombre, hola! ¿Qué tal? Oye, si dejas de moverte, quizá podamos mantener una conversación. ¡Pero estate quieto! Oye, aquí estás. Pues mira, yo aquí bebo, yo soy un borracho. ¿Y por qué bebes? ¿Qué? ¿A ti nunca te ha hablado nadie de los beneficios del alcohol? ¿Cuándo te haces una herida? ¡No, hombre! ¡Del alcohol de beber, como este! No, nunca nadie te ha explicado que este preciado licor de los dioses ha hecho correr ríos y ríos y ríos de tinta, pero para todos los lados. Bueno, haya paz, calma y serenidad, que yo te voy a explicar todo lo que debes saber. Pero estate atento porque solo lo voy a decir una vez. ¡Música, maestro! Y siempre estoy borracho, y siempre estoy borracho, y siempre estoy borracho, y siempre estoy borracho, pero estrellas no saben que en mi botella tengo un secreto. Un gran secreto. Sí, sí, es un gran secreto, pero tú no se lo digas a nadie. Después de un gran trago. Un gran trago. Después de un gran trago. Un gran trago. Y siempre borracho, creo que tengo la lengua que el gema dentro. ¡Hay que meter! ¡Uno, gema! ¡Uh! Y este ruego esquillero. ¡Y este ruego esquillero! ¡Y este ruego esquillero! ¡Hace olvidar mis penas y voy volando por cien mil cielos! ¡Y cien mil bares! ¡Y cien mil bares! ¡Y cien mil bares! ¡Están todos contados! ¡Mira! ¿Seguro que no quieres probar un poquito? ¿Estás seguro? ¡Mira que si uno es uno de estos, al examen petejase, te van todos los nervios y sacas un 10! Pero un 10 en el examen no, en el control de la alcohería. ¡Guau! ¡Sue un calor hacia aquí! ¡Sue un gata! ¡Caso! ¡Manda para allá! Mira, a mí, llámame borracho si quieres, llámame bebido, cajao, ebrio, como quieras. Pero que sepas que yo con esto me puedo olvidar de todos mis problemas y ser más feliz que tú, que tú y que tú. ¡Mira, yo estoy en mi paraíso! ¡Y vosotros os quedáis aquí! ¡Mira, yo estoy en mi paraíso! 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 Más o menos lo has entendido. Sí, esto es estupendo, pero ¿por qué no todo el mundo bebe? ¡Ay, amigo, muy buena pregunta! Pues verás, esto de beber alcohol es maravilloso. Te encuentras en un sitio donde te puedes olvidar de todos tus problemas y de todas tus preocupaciones. Pero es que hay un pequeño inconveniente. Y es que cuando bebes y te pasas, pues digamos que no eres tú mismo, sino otra persona completamente distinta. A ver, entonces tú ¿por qué bebes? Pues mira, no te voy a mentir, yo bebo para olvidar. ¿Y qué quieres olvidar? Pues quiero olvidar que tengo vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de beber. Mira que veis el sol pared, el callador dentro de su voz. Te pide a gritos, una salida, una partida, algún recuerdo que nunca tuvo. Y se lamenta, miente, se olvida, fijo a tus ojos. Y te recuerda que aunque no intentes, nunca te olvidas de tus recuerdos. Ni una botella, ni mi de ellas, por allá. Ni una botella, ni mi de ellas, por allá, nunca limpiar tus penas. Ni una botella, ni mi de ellas, por allá, nunca limpiar tus penas. Mira. ¿Qué ves? Es solo su piel. Oís callad en su corazón. Hay un murmullo que te interroga y te pregunta sobre tus sueños. Si es que los tienes, si se lamenta, mientras te mira, fijo a los ojos. Y te recuerda que aunque no intentes, nunca te olvidas de tus recuerdos. Ni una botella, ni una botella, ni mi de ellas, por allá, nunca limpiar tus penas. Si no el esfuerzo, el empeño, tu constancia y sacrificio. Por mejorar, por trabajar, por realizar todos tus sueños. Por mejorar, por trabajar, por realizar todos tus sueños. Hasta el final. El cuarto planeta al que llegó el principito estaba todavía por montar. Pero no fue ningún problema. Pronto apareció un tremendo hombre serio. Tan serio, tan serio, que nadie recordaba la última vez que había sonreído. Hacía sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con una calculadora muy antigua. Así fue su encuentro con el principito. Buenos días. Su cigarrillo está apagado. Tres y dos son cinco. Cinco y siete, doce. Doce y tres, quince. Buenos días. Quince y siete, veintidós. Veintidós y seis, veintiocho. No tengo tiempo para volver a encenderlo. Veintiocho y cinco, treinta y uno. Uf. Da un total de quinientos, un millón, seiscientos, veintidós, mil, setecientos, treinta y uno. ¿Millones de qué? En los cincuenta y cuatro años que habito en este planeta, solo he sido molestado tres veces. La primera fue hace veintidós años por un abejorro que cayó de Dios sabe dónde. Produjo un ruido espantoso y cometió un error muy serio en una suma. La segunda vez fue hace once años por un ataque de reumatismo. Me hace falta ejercicio. Y la tercera vez es esta. Bien, como decía, tenemos quinientos y un millón. ¿Pero millones de qué? Está bien, está bien. Millones de esas cositas que se ven a veces en el cielo. ¿Avispas? No, cositas que brillan. No, cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Pero yo soy serio, no tengo tiempo para desvariar. ¡Ah! Estrellas. Eso, estrellas. ¿Y qué haces tú con quinientos millones de estrellas? Quinientos, un millón, seiscientos, veintidós, mil, setecientos, treinta y uno. Yo soy serio, soy preciso. ¿Qué haces con esas estrellas? Las poseo. ¿Posees las estrellas? Estrellas, sí. Pues yo conozco un rey que... No, 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 los reyes no poseen, reinan, es muy diferente. ¿Y para qué sirve poseer las estrellas? Para ser rico y poderoso. Ven, mira, te lo explicaré. No te interesa. No te interesa. Según no posee, no tiene mucho poder. No se lo hacía, solo por perfil. Hay que trabajar hasta el fin, sin conseguir descansar, pensando en el tiempo que ganas con cada, con cada suma, sigue y cuenta un millón de estrellas y comprueba que todo está bien y está al final de cuadrar. No se lo hacía, solo hay que empezar y tengo que decirme de más. Es importante porque... No se lo hacía, solo hay que trabajar hasta el fin, sin conseguir descansar, con cada, con cada suma, sigue y cuenta un millón de estrellas y comprueba que todo está bien y está al final de cuadrar. No se lo hacía, solo hay que empezar y tengo que decirme de más. No se lo hacía, solo porque sí, solo porque sí, hay que trabajar hasta el fin, sin conseguir descansar, pensando en el tiempo que ganas con cada, con cada suma, sigue y cuenta un millón de estrellas y comprueba que todo está bien y está al final de cuadrar. No me arrepiento de estar todo el día contándose un millón de estrellas en el cielo y que esto me lleva al final y que tengo placer sin igual. Que nadie me puede quitar el mucho poder que me dan, creo que todo te da igual. No me arrepiento de estar todo el día contándose un millón de estrellas y comprueba que todo está bien y está al final de cuadrar. No me arrepiento de recortarla y llevarla a todos los sitios. Esta flor es muy especial para mí, la riego todos los días. Desoyino también tres volcanes y bueno, también uno que está extinguido porque nunca se sabe. Es útil para mi flor y es útil para mis volcanes que yo los posea, pero tú no eres útil a las estrellas. No las quieras coger, no las quieras, quieras tocar. No las quieras vender, no las quieras, quieras comprar. No las quieras, no las quieras, no las quieras, perdrían su luz. Limítate a susurrarlas y esta triste canción. Si las amas, las tienes, si las amas son tuyas, las estrellas son ríen contigo Si las amas, las tienes, si las amas son tuyas, las estrellas son ríen contigo No las quieras ver, no las quieras ver, no, 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 no las quieras No las quieras ver, no las quieras ver, no las quieras Si las amas, las tienes, si las amas, las tienes, si las amas son tuyas Las estrellas son ríen contigo ...por un farolero que atendía a un farol. Así fue su encuentro. Tal vez ese hombre es absurdo, sin embargo es menos absurdo que el rey, que el vanidoso, que el hombre de negocios y que el oedor ...por lo menos su trabajo tiene sentido. Cuando enciende el farol es como si hiciera nacer, a una flor o a una estrella Cuando apaga el farol es como si hiciera dormir, a una estrella o a la flor. Es una ocupación muy linda ...buenos días, porque acabas de apagar el farol ...es la consigna ...buenos días ...que es la consigna ...apagar el farol, buenas noches ...pero, porque acabas de encenderlo ...es la consigna ...no comprendo ...no hay nada que comprender ...la consigna es la consigna ...buenos días ...tengo un oficio terrible ...antes era razonable ...apagaba por la mañana y encendía por la noche ...tenía el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir ...¿y después de esa época la consigna cambió? ...la consigna no ha cambiado ...ahí está el drama ...de año en año el planeta gira más rápido y la consigna no ha cambiado ...que es raro, en tu planeta todos los días duran un minuto ...no es raro en absoluto, hace ya un mes que estamos hablando juntos ...¿un mes? ...pues sí, treinta minutos, treinta días ...buenas noches ...yo soy solo un farolero ...una luz y mucho esfuerzo ...que trabaja sin descanso ...para reposar un rato ...y ese rato nunca llegó ...y ese rato no ha llegado ...paso los días soñando ...mi descanso ...y cada hora son cien días ...cada día son mil años ...siento que un buen tiempo avanza ...y no puedo hacer ya nada ...este farol es mi vida ...este farol es mi muerte ...solo a él le doy mi tiempo ...y mi soledad ...y sueño ...que esta noche sin final ...pasará como una triste canción ...la hermana luna ...me hablará de cosas lindas ...y me acumulará en su regazo ...hasta el amanecer ...de ese cielo bien abierto ...donde bailan las estrellas ...que marcarán con sus luces ...caminos de mi descanso ...y cerrarán para siempre mis ojos ...es el sol ...es el sol un parolero ...que mucho experto ...de la mamá sin descanso ...para reposar un rato ...es el rato ...la llega ...es el rato ...ha llegado ...paso los días soñando ...mi descanso ...y cada hora son cien días ...cada día son mil años ...siento que un buen tiempo avanza ...y no puedo hacer ya nada ...es el paro de su vida ...es el paro de su muerte ...no le doy mi viento ...y mi soledad ...y sueño ...que esta noche sin final ...pasará como una triste canción ...la hermana luna ...me hablará de cosas lindas ...y me aconará en su regazo ...as va el amanecer ...de ese cielo bien abierto ...no llevarán las estrellas ...que marcarán con sus luces ...el camino de mi descanso ...y cerrarán para siempre mis ojos ...que esta noche sin final ...pasará como una triste canción ...la hermana luna ...me hablará de cosas lindas ...y me aconará en su regazo ...hasta el amanecer ...hasta el amanecer ...de ese cielo bien abierto ...no llevarán las estrellas ...que marcarán con sus luces ...el camino de mi descanso ...y cerrarán para siempre mis ojos ...o verán las estrellas ...y cerrarán para siempre mis ojos ...a los pies ...o verán las estrellas que se puede recorrer en tres flancadas. No tienes más que caminar lo suficientemente lento como para quedar siempre al sol. Cuando quieras descansarás, caminarás y el día durará todo el tiempo que quieras. Con eso no adelanto gran cosa. A mí lo que me importa en la vida es dormir. Eso es no tener suerte. Este sería despreciado por todos. Por el rey, por el vanidoso, por el hombre de negocios y por el bebedor. Quizá porque se ocupa de una cosa ajena a sí mismo. Sin embargo, es el único de quien podría haberme hecho amigo. Pero su planeta es verdaderamente demasiado pequeño. No hay lugar para dos. Solo un farol Necesita para hacer su mundo grande Solo un farol Y crear un mundo nuevo cada vez Y soñar con su planeta de papel Y es tan solo un farol Que con su luz y su sueño Te interroga muy adentro Y hace que te sientas nuevo Es que ese farol es su vida Quizá sea también su muerte Pero qué bonito es Morir por algo Y es tan solo un farolero Y es tan solo un farolero Que con su luz y su sueño Te interroga muy adentro Y hace que te sientas nuevo Ese farol es su vida Quizá sea también su muerte Pero qué bonito es Morir por algo El sexto planeta al que llegó el principito Sí que era grande Tan grande Que ni os imagináis Lo difícil que ha sido Meterlo en este teatro Era el planeta del geógrafo Ahí le tenemos Con sus enormes libros Tomando notas Incansable Casi Ni se dio cuenta De la llegada del principito Toma He aquí un explorador ¿De dónde vienes? ¿Qué es este grueso libro? ¿Qué haces aquí? Soy geógrafo ¿Qué es un geógrafo? Es un sabio Que conoce Dónde se encuentran Todos los ríos Las montañas Las ciudades Los lagos Y los desiertos Es bien interesante Sí Por fin un verdadero oficio Un bello planeta ¿Tiene océanos? No puedo saberlo ¿Y montañas? No puedo saberlo ¿Y ciudades? ¿Ríos? ¿Y desiertos? Tampoco puedo saberlo Pero si eres un geógrafo Es cierto Pero no soy un explorador Carezco absolutamente de exploradores No es trabajo Del geógrafo Hacer el cómputo De las ciudades De los ríos De las ciudades Otra vez De los lagos Y de los desiertos El geógrafo Es demasiado importante Para viajar Y no debe dejar su despacho Pero recibe allí A sus exploradores Los interroga Y toma nota De sus observaciones Si las observaciones De alguno Parecen aceptables El geógrafo Hace levantar Una encuesta Acerca de la moralidad Del explorador ¿Por qué? Porque un explorador Que mintiera Produciría catástrofes En los libros De geografía También uno Que bebiera demasiado ¿Y eso por qué? Porque los borrachos Ven doble Entonces el geógrafo Señalaría dos montañas Donde solo hay una Ah Conozco a alguien Que sería un mal explorador Por tanto Cuando la moralidad Del explorador Parece aceptable Se hace una encuesta Acerca de su descubrimiento ¿Y se va a ver? No Es demasiado complicado Pero se le exige Que traiga pruebas Por ejemplo Si es el descubrimiento De una gran montaña Se le exige Que traiga grandes piedras Pero Tú vienes de lejos Eres un explorador Descríbeme tu planeta Música maestro Allá A lo lejos Entre las estrellas Se encuentra Se encuentra mi casa Se encuentra mi hogar Allá hay un volcán Y algunos hierbajos También una silla Me puedo sentar Me puedo sentar Y ver como el sol Me regala su luz Ya Lo lejos Entre las estrellas Se encuentra su casa Se encuentra su hogar Se encuentra su hogar Y por el sol Se encuentra su hogar Y por el sol Se encuentra su hogar Se encuentra su hogar Espera, espera, cuando mires un gran estantero, quiero tener el de tu saco, el de tu saco. Espera, dime, ese volcán, como ese grande, y eres mi primera denuncia, que es por año. Así no explícate mejor, explícate mejor, explícate mejor, explícate mejor, explícate mejor, explícate mejor, explícate mejor. Explícate mejor, explícate mejor, explícate mejor, explícate mejor. Si lo que tú buscas son cosas bonitas, te hablaré de algo que es muy especial. Muy cerca del pecho yo tengo una rosa, que mimo y que cuido y que quiero un montón. Que mimo y que cuido y que quiero un montón. Y cerca del pecho yo tengo una rosa, que mimo y que cuido y que quiero un montón. Que mimo y que cuido y que quiero un montón. Espera, espera, cómo es ese volcán, cuéntame, quiero saber cuántas espíritas hay en un tanto. Espera, dime, qué quieres, amigo, qué es bonita, quiero saber entre mis ojos, respétalos. Espera, espera, cómo es ese volcán, cuéntame, quiero saber cuántas espíritas hay en un tanto. Espera, dime, qué quieres, te digo que es bonita, quiero saber cuántas espíritas hay en un tanto. es una flor lugar Mi flor es efímera, solo tiene cuatro espinas para defenderse del mundo y la he dejado sola en mi planeta. ¿Qué me recomiendas que vaya a visitar ahora? El planeta Tierra, tiene buena reputación. Solo es una flor, no es más que una flor vulgar. Si ya ves, todo es tallo y hojas, pero siento su calor dentro de mi corazón herido. Solo es una flor, no es más que otra flor vulgar. Pero entre sus toscas espinas se esconde un mundo nuevo, cargado de una clara y limpia. Amistad que sueña eterna, que canta lejos, que vive cerca de ti. Y estará por siempre ahí, muy cerca del corazón herido. Y el principito viaja, viene hacia aquí, viene a visitarte. Viaja a tu planeta, al planeta de cada uno, a nuestro corazón. ¿Estás preparado para recibirlo? Quizá no. Quizá un rey habite en ti. Quizá seas tan orgulloso, que no seas capaz de ver más allá de tu ego. Quizá estés borracho de tantas cosas superfluas. O quizá sumido en esas cosas realmente importantes, solo de personas mayores. ¿Cada cuánto tiempo se apaga tu farol? ¿Cuántas montañas y desiertos has descubierto últimamente en tu planeta? El principito llega y espera encontrarse algo nuevo. ¿Podrás ofrecérselo? No veo bien, pero... Vale que sí, sí, estoy en la Tierra, pero... ¿Y que nuestra gente, porque sonríen, serán de verdad felices? ... ¿Si no conoces ya? De todos, milidios borrados, hiemolé monarcas. Si te conocen, si te conocen, pero no escuchan ya. La voz que brilla hoy, la voz que flama, tu voz de señal, amiguita. Amiguita, amiguita. Un besito siempre bien. ¡Se si! ¡Se si! ¡Se si! ¡Se si! ¡Se si! ¡Sí! De aquí cada golpe, de aquí nos podrá estar aquí no contar bailar de música. Y aquí en proposa, de aquí en gu slash. Y aquí en guatherine, de aquí en gu ser. ¡Gracias! 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 Por favor, un poco de silencio y atención. Ahora Daniel y yo vamos a decir unas palabras. Gracias a todos por haber venido. Este musical nos ha costado mucho esfuerzo y trabajo y también queremos darle las gracias a muchas personas que han hecho que este musical haya sido posible. Le damos gracias a María por estar siempre en nuestros ensayos apoyándonos. También queremos agradecer el trabajo de los chicos y chicas alumnos de la Universidad Pontificia. ¡Venga ya a salir! ¡Venga! También queremos darle las gracias sobre todo a Sara con sus fantabulosas coreografías También queremos darle gracias porque están aquí las autoridades de la universidad Este fantástico coro A Daniel y Daniel, los dos sustitutos A Joan, por estar tocando la guitarra A todas las madres voluntarias que también han estado ayudando mogollón en este musical Y como no, achisco que sin él esto no hubiese sido posible Queremos que vosotros recordéis este musical para el futuro Y pues nada, que lo paséis muy bien Muchas gracias por vuestra ausencia Asistencia A este acto benéfico Cuyo dinero irá destinado a Caritas Bueno, muchas gracias de verdad a todos Vega y Daniel han mantenido en secreto sus agradecimientos No nos han querido decir nada hasta ahora Resta de verdad, de corazón Como en los cuatro años anteriores Este es el cuarto proyecto que llevamos a cabo Desde la universidad con el colegio Maestro Ávila Un auténtico placer Un viaje precioso El que han realizado vuestros hijos, vuestros familiares Vuestros chavales Aquí estamos Y de verdad, para lo que haga falta De verdad, no será el último proyecto Lo garantizamos Hasta siempre Hasta siempre Gracias 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 Gracias